¡Hola! Seguramente si tú, si tú, que está detrás de esa pantalla, celular, computador, lo que sea Está viendo este video, seguramente es porque ya me conoce Pero, si eres parte de un pequeño grupo de personas que todavía no sabe quién soy Espera, espera, dame un minutito y ya, ya me vas a conocer Mi nombre es Felipe Montoya Y bienvenidos a mi vida El día de hoy vamos a hacer algo bastante interesante, bastante chévere Una amiga mía viene acá para mi casa Y vamos a ir a un lago que queda cerca de acá de donde yo vivo Y vamos a andar en kayaks Allá están, perdonen si se les orden de mi carajen Entonces sí, va a ser la primera vez de ella montando kayaks Vamos a ver qué tal, qué tal que se caiga, qué tal que se voltee Vamos a ver qué tal, y ustedes van a venir con nosotros Espero que les guste el video Y... ¡DENTRO VIDEO! ¡DENTRO VIDEO! Ahí está ¿Estás emocionada? Estoy muy emocionada ¿Qué esperabas de esta aventura de hoy? Que voy a caer en el agua Acabo de decir eso en el video, así... Bueno, ya Primera... ¿Está bien? Ok, ya Ya lo haces Ya está en el mood Entonces ya Entonces ya Tenemos Los kayaks acá listos Al Pequeño bebé Y nada, vamos a la aventura Ya estamos en otro camino Para El lago Bueno Ya estamos todos Reis Nada, deben ir primero Ok Ok ¿Tienes entendido? Sí Ahora puedes empezar Pero creo que... No se escucha tanto como... Yo esperaba Espero que sigan disfrutando el video Ahí vas Ya estamos acá ¿Qué pasa? Por favor, no flip ¡Está bien! Allá está Evin Como pueden ver está un poquito... ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes cómo hacerlo, verdad? No, no, no No, no Solo vamos Estamos... Bueno, ella está experimentando Yo ya sé Cómo hacer esta vaina Bastante fácil Vamos a tomar una aventura Allá hay Como una pequeña Bueno, una... No es pequeña, es gigante Una isla Entonces vamos a rodearla Y ver qué tal ¿Cómo se va? Bien ¿Cómo te sientes? Me siento bien Parece que ya lo tienes Ya está listo Parece que ya... Ya... Ya solucionó Cómo... Cómo andarle a la... A la cosa Estamos... En la mitad de la nada Como debe ser Ahorita estamos entrando Como en una especie de... Como de... Lago O sea, como de... No, pues estamos en un lago, ¿no? Pero me refiero a como un río Así pequeño Eh... Está súper... Súper genial O sea, vean Está súper chévere porque... O sea, es como todo súper relajado Todo súper callado Está... Está muy chimba esto, de verdad Deben estar por allá Un poquito lejos Espero... Espero... Creo que ya está bien Sí, ya... Ya está bien Esto es bacanísimo, de verdad Bacanísimo Bueno, ya estamos llegando Y... Nada... Súper triste Acabamos de llegar de los kayaks Ya... Ya estoy en mi casa, como pueden ver Estoy muy cansado Y tengo mucha hambre Entonces creo que vamos a ir a almorzar Porque ya... El estomadito está pidiendo... Está pidiendo... Sí Ok, ¿Quieres bebés? Ah... Doctor Pepper Doctor Pepper Ok Y luego... ¿Puedo tener un número... 3... Con el Doctor Pepper? Ok Y eso es todo Ok ¿Están con el precio? Sí Ok El hombre... El hombre... El hombre... El hombre... El hombre... El hombre... Se ha quedado de bajar del carro... No sabemos de qué... Estamos como todos... What the f*** Estás zoomando... Estás zoomando... Estás grabando mis videos 32 pesos 32 pesos 32 pesos Ok No... Tengo 5 dólares Oh... Jesus Christ Eso pasa cuando... Salen a comer conmigo... Nunca salgan a comer conmigo... Sin preguntarme si tengo plata... De verdad... Porque... 5 dólares... ¿Para ti? Gracias Gracias Ahí llegó la comida... Tengo una hambre que me como una cebra... Gracias por venir Gracias Gracias Nos vemos Nos vemos Bueno ahí ya... Se fue Devin... Y... Voy a almorzar... Tengo muchísima hambre... Acá ya... Papilla... Una buena hamburguesasa... Con papitas... Uff... Un lujazo... Estoy acá... Dispuesto a comerme todo esto... La verdad tengo muchísima hambre... Pero... Pues... Les quiero mostrar... Como... Que es lo que pedí... Eh... Pedimos... De acá... De este restaurante... Que se llama... Dairy Queen... Que para los que no... Saben... Es como el McDonald's... Aquí en Estados Unidos... O bueno... No sé si en... Todo Estados Unidos... O solamente donde yo vivo... Pero si... Donde yo vivo... Es de McDonald's... Pues... Donde uno va a comer... Yo pedí... Una hamburguesa... O sea... Bacon... Cheese... Que es... Todo sin el queso... Y miren como es... Es gigante... Vean esto... Vean esto... Por favor... O sea... Tiene... Un montón de salsa... Tiene tomate... Tiene... Bacon... Pues obviamente no... Tiene... Pickles... Y... No... Es buenísimo... Demasiado bueno... Para aquellas personas... Que les gusta... El tocino... Tanto como a mí... Porque a mí me encanta... Esta hamburguesa... Oh... Está muy... Muy... Violenta... Es como que me estén... Pagando por eso... Porque no creo que... Un restaurante de cadena... Puede ser conocido... Eh... Este patrocinando... A un canal... Que apenas tiene... Dos vídeos... Entonces para que vean... Que esto sí es... De mi corazón... Es publicidad... Barata... 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 Si ustedes... Tienen... Este... Este restaurante... Dairy Queen... En sus ciudades... Deben saber... De lo que estoy hablando... De verdad... Y si no... Lo siento mucho... De verdad... Se pierden una cosa... De Dios... Y eso fue todo... Por el vídeo de hoy... Espero que... Les haya gustado... Que le den like... Que se suscriban... Yo soy Felipe Montoya... Y espero verlos... En una próxima aventura... Ojalá sea pronto... Y... Besos a la familia... Chao, chao... No, no, no.